La verdad que, desde mi visión, nunca me podría haber imaginado lo que iba a ocurrir. Los colores que tiene, las plumas tan bonitas que tiene, el granido, el sonido que hace también es muy característico. Para estudiar un poco qué es lo que hace el ave, cuándo se va, cuándo viene, a dónde va, a dónde llega. Disfrutas de cada lance como si fueran una cosa especial. ¡Vamos allí! ¡Vamos allá! ¡Esta es una cazada espectacular! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!